¿Sabía usted que existe una profecía para los papas? San Malaquías fue un arzobispo que murió en 1148 y que escribió una serie de textos agoreros donde entregó características de 112 papas. Cada una de esas frases han sido comparadas con los reinantes en el Vaticano según el orden entregado por el santo y muchas de ellas, ¿sabe qué? Coinciden. Tuvo una visión en donde se le reveló en códigos todos los papas del futuro hasta el fin. De acuerdo con la profecía, Benedicto XVI es el penúltimo previo al fin del mundo. Lo cierto es que la situación es histórica y hoy la iglesia tiene la misión de buscar a un nuevo gobernante en un escenario del que existen pocos registros, dado que hace aproximadamente 500 años que no ocurría algo así. En 1595 se publicaron las profecías que San Malaquías escribió. En ellas se adelantaban hechos y nombres sobre los futuros pontífices, llegando a dilucidar quién sería el último. Analicemos un poco a qué se refieren con los aciertos de Malaquías. Por ejemplo, de Juan XIII dijo pastor y nauta, es decir, pastor y navegante. Ello coincide, pues, fue cardenal de Venecia, ciudad de navegantes, mientras que lo de pastor se puede relacionar con la conducción de la iglesia al concilio Vaticano II. El papa Juan Pablo I lo mencionó como el de la media luna. Albino Luciani fue pontífice por 33 días. Nació el 17 de octubre de 1912 en Forno Ticanale. Después de una vida dedicada a la iglesia como sacerdote, fue elegido pontífice durante el segundo día del conclave, en agosto de 1978. Murió de un ataque cardíaco. Con relación a su comienzo y a después a su corto pontificado, su nombre Albino Luciani significa luz blanca. Se ha mencionado que los eventos más importantes de su vida correspondieron a fechas con media luna. En el caso de Juan Pablo II dijo de labores solis, de la fatiga o trabajo del sol. Este papa es recordado por su enfermedad que lo acompañó hasta su muerte y fatigó su trabajo, uno de los más largos en la historia de la iglesia. Pero además, el día de su nacimiento y el de su muerte, hubo eclipses solares. Según Malaquías, de los 112 papas, Benedicto XVI es el 111. Para él las palabras fueron Gloria Olivae, en español la gloria del olivo. Ello coincide con que los benedictinos tuvieron una rama llamada Olitares. Después de Benedicto XVI, según San Malaquías, viene el último papa. Según él, no es un papa negro como versa el mito urbano, pero sí entrega una profecía bastante pesimista para el mundo católico. Dice, en la persecución final de la iglesia romana, reinará Petrus Romanos. En español, Pedro el Romano. Los versos que acompañan el lema dejan constancia que este será el papa bajo el que la ciudad de las Siete Colinas será destruida. Según los expertos en profecías, han augurado que es el final de la iglesia y, en términos más extremos, el de la humanidad. Una profecía casi apocalíptica que si hubiese ocurrido antes de 2013, pensaríamos que se trata del fin del mundo. Pero como ya sobrevivimos a los mayas, ahora resulta más lógico pensar que se trata tal vez del final de la iglesia. Más aún si observamos la serie de quebres dentro de la institución, en especial los generados por escándalos sexuales. Sumamos a ello, la disminución de los fieles católicos, cuyos se están envejeciendo, podrían hacer pensar que esta institución ya está apagándose. Pero no es el único visionario antiguo que predijo el fin de la iglesia católica. En este caso, la profecía de Nostradamus no se ha cumplido. El médico y profeta auguró que el papa número 111, Benedicto XVI, moriría asesinado y que su sucesor debería huir de Roma a causa de una invasión musulmana. Tras esta huida, la sede de la iglesia católica se verá obligada a desplazarse a otro país, dijo. Además, Nostradamus tenía claro que el fin del mundo estaba totalmente relacionado con la caída de la iglesia. Según los expertos, siguiendo la profecía del próximo papa, debería ser Pedro el Romano. Llamarse Pedro, ya sea en la vida real o como nombre papal, y además ser italiano o una de las dos. Ya existe una lista de posibles candidatos favoritos, de los que ya se especulan tendrían importantes posibilidades de ocupar el gran trono de la iglesia católica. Si partimos por los Pedro, nos encontramos con Peter o Pedro en inglés, Turkson. Él es de Ghana, tiene 64 años, es el principal candidato africano. Odilio Pedro Chereder, es de Brasilia y tiene 63 años. Se ubica como el candidato latinoamericano más fuerte, es el arzobispo de Sao Paulo.